Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué lindo día, qué lindo día hoy con los pájaros volados. Estamos con los pájaros volados. Hoy vamos a tener la presentación del libro Los pájaros volados que ha escrito Lénida y hoy una superproducción. Así que hoy el programa va a estar lindo, van a ver qué bueno porque hemos hecho una producción al aire libre que está espectacular. Perros que corren la bicicleta, como siempre, dos, tres. Hay acá, estamos viendo acá frente al Macor, hay uno ahí que está en rebeldía. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos a comenzar el programa hoy. Lo vamos a hacer seguramente con todo lo que ustedes están esperando. En este caso, con la chica del tiempo, con todo lo referente a la quiniela, el WhatsApp, bueno, todas las novedades, todo lo que significa el primer bloque. Y después tenemos las notas. Hoy tenemos un informe lindo de lo que pasó con el folclore en Pampayasta. Así que no se lo pierdan. Tenemos la presentación del libro de Lénida. Así que también está buenísimo. Tenemos una nota con Miguel Montarsino. Genial, porque se va a correr a la selva misionera. Bueno, hoy tenemos un programón. ¿Qué quiere que le diga? Un programón. No se lo pierdan. No se muevan de frente al televisor. O si lo están mirando en el Facebook, en el YouTube. Está genial el programa. Nos vamos con nuestros anunciantes a la pantalla. Y ya volvemos. Dentro del sentimiento, tengo que tus mañanas, con un arpegio dulce, chancarerías de mi alma. Un ritmo de las siestas salió a danzar su vuelo, perdido entre los bombos y un soñador eterno. Cerquita del salite, te vi cantar vidalas, con piel de los senderos, con lunes a la manja. Chancó en grida o de coplas, algarro, balde sueños, misterio de los montes, corazón santiareño. El viento trajo un fuego, prendido de los años, fuimos el sol y el río, una ilusión quemando. Como un ritmo al perdido, las noches y los días, detrás de una guitarra, llegaba mi partida. Hola, hacé como yo, vestíte en Sportman. Acá vas a encontrar todo lo que necesitas, desde una campera, pasando por un pullover, has visto lo que te hemos mostrado. Por supuesto, Sportman, lo mejor. Bueno, me siento bien, muy bien, con una mezcla de sentimientos, porque hace un año estábamos viviendo esto nosotras. Son todas hermosas, así que creo que va a ser una gran tarea la del curado, en poder decidir o hacer esta pre-selección entre 10 o 15 chicas. Así que les deseo a todos lo mejor y muy predispuestas, muy dadas, así que vamos a tener un buen fruto. Me recordo mucho al año pasado, cuando nosotras estábamos ahí, y bueno, un poco pude charlar con ellas. Me veo muchos expectativas, me están muy entusiasmadas, muy nerviosas, pero ansiosas también por ser un curado y por poder representar a la otra fiesta y realmente se va a ser madera, soberana. Es una etapa maravillosa que se abre un montón de puertas, que no lo tomen como una competencia, si no lo tomen como una oportunidad, que te da la vida, que te abre un montón de puertas y que es algo que te vas a llevar por siempre. Gracias por ver el video. ¡Cumplimos 40 años y lo celebramos con todo! Época presenta la promo de los 40. Vení a Época y con tu compra, llená tu cupón para participar por un premio por semana hasta el sábado 6 de enero. Sí, un premio por semana. Además, podés aumentar tus chances de ganar con el juego digital. 40 años, un premio por semana y todas las chances de ganar para vos. Festejamos este cumpleaños con todo y vos sos nuestro invitado especial. Vení a la gran fiesta de Época. ¿Habías visto a Hernando alguna vez así? Se concluyó el paso a Barrio Bertea y se está reordenando el tráfico en esa zona. Se está realizando la obra de cordón cuneta en Barrio Alberdi. Se desarrolla la obra de desagüe pluvial en calles Alem y Ruta Provincial Número 10. Se volvió a poner en marcha la obra del subnivel, que unirá aún más a la ciudad. Está comenzando el Plan Habitat para mejorar los barrios Norte y Ameguino. Obras que ya son un hecho y que van a cambiar para bien la vida de todos los ciudadanos. Vos nunca viste a Hernando así. Tu ciudad crece. Hernando se hace grande. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad. Nos vamos en Radio Imagen con la chica del tiempo para ver qué dice el tiempo. Sí, señores, qué dice el tiempo, qué dice, qué dice. No sé, mire, ahora, la chica o el chico. Sorpréndeme, Matías. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que nos espera un martes a pleno sol en todo el área central de nuestro país. Como así también en la provincia de Córdoba. El cielo va a seguir mayormente despejado, pero hay que tener en cuenta que el ambiente va a seguir muy frío en primeras horas del día. Así que nada de olvidarse los abrigos en casa. Ya por la tarde, el ambiente va a ir siendo mucho más agradable y templado gracias a la presencia del sol. En todo el sur de la provincia, las mínimas que van a ser de 6 a 7 grados y por la tarde, máximas de hasta 22 y 23. Similares condiciones en el centro y en la ciudad de Córdoba. Mínima de 7, máxima de hasta 23 con el cielo mayormente despejado. Algunas nubes en el cielo para todas las sierras y tras las sierras, pero igualmente va a predominar el cielo mayormente despejado, con una mínima de 10 y una máxima de hasta 23 grados. Y así también se van a presentar las condiciones en todo el extremo norte y hacia el este en San Francisco y alrededores, con mínimas de 8 a 13, máxima de hasta 24 grados. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información, podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Córdoba va al frente. Y entre todos, seguimos apostando a la educación inicial, para que los más pequeños de nuestra provincia aprendan sobre cimientos sólidos y duraderos. Por eso, a través del programa Aurora, ya construimos 364 aulas en toda la provincia, que equivalen a 45 nuevos edificios escolares, pero que principalmente representan miles de nuevas oportunidades para lograr la Córdoba que todos queremos mirando al futuro. Y vamos por más, poniendo ladrillo a ladrillo de 440 aulas que avanzan y otras 110 en proceso de licitación, para llegar a las 1.600 aulas o 250 escuelas nuevas. Porque los cordobeses sabemos lo que es decir y lo que es hacer entre todos. Ayudémonos más, soñemos más y sigamos avanzando. Entre todos. Córdoba entre todos. Automotores Moreno, en Hernando, marca la diferencia. Agente oficial Toyota, tenemos la nueva Hilux, el Corolla y todo lo que vos necesitas en autos usados como nuevos. Automotores Moreno, todas las motos del mundo. Automotores Moreno, sobre Ruta 6, Hernando. Llámalo a Germán al 353-4011-216-HERNANDO. Estas son las efemérides para un 12 de septiembre. En el año 1931, nace Alberto Migré, guionista de telenovelas. En 1951, nace el cantante y actor Sabu. En 1958, un 12 de septiembre, Texas Instruments presenta el primer chip. En 1959, fue la primera emisión de la serie Bonanza. En 1960, nace el periodista Jorge Lanata. En 1969, nace el golfista Ángel Pato Cabrera. En el año 1972, un 12 de septiembre, se crea la Universidad Nacional de Catamarca. Y en 1974, nace Eduardo Chacho Coudet, exfutbolista y actual director técnico del fútbol. En esta cooperativa, trabajamos para cumplir sueños. Como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia. O el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad de carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo, y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora. Una cooperativa con todo. Eso, Servicentro San Pedro, de Lozano y Compañía. Estación oficial Action. Totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas. Servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía. Te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Llegó el frío. Prestemos atención y revisemos los artefactos a gas de casa, aunque sean de tiro balanceado. La llama debe ser azul. Si es amarilla, anaranjada o roja, consulta a un gasista matriculado. No usemos hornallas para calefaccionar. Solo artefactos con salida al exterior. Apaguemos las estufas antes de dormir. El monóxido de carbono es inoloro y peligroso. Consultá siempre un gasista matriculado. Es un consejo de cooperativa de obras, servicios públicos y sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. Y ahora en Radio Imagen nos vamos a la 011 del pajarito de la suerte con Vero, la chica de los números. ¿Qué dice la ruleta? Vamos a ver qué numerito nos tira para hoy. Qué lindo que está el programa hoy, ¿eh? Vamos ya a la Agencia de Quiniela. Métase adentro con nosotros. Muy bien, aquí estamos con la ruleta de la suerte. Desde Agencia 011. Aquí estamos en este martes. ¿Cómo le va, Vero? Afiladísimos, afiladísimos para martes. ¿Qué decir? Bien, ¿cuáles son los números para hoy? Andrasados 58, 47, 23 y 24. Favoritos para hoy 07, 10, 11, 17, 27, 63. Y vamos a ver qué dice la ruleta. Vamos a ver qué dice la ruleta, ¿eh? La suerte. Hoy está Fiamma que quiere apretar el botoncito. Dele, Fiamma, vamos a ver. ¿Qué dice la ruleta para este martes? Vamos a ver qué numerito tenemos para hoy. La ruleta de la suerte dice el 87. 87, ahí está, fuera de foco, 87. El 87, que dicen los piojos, en los oficios, el 87 es el cadete. Bueno, como decíamos en el mundo animal, los piojos. ¿Y qué te pasó hoy? A ver, a ver, a ver, a ver. El 87, mira, sauna. ¿Qué tal? Ahí está entonces el 87. Lo dijo la ruleta de la suerte. Mecano, arquitectura, construcciones. De José Luis Cagliero y Raúl Pérez. Ahora en Chile 56. Mayor comodidad. Un nuevo espacio. Diseñamos, asesoramos y construimos con responsabilidad. Utilizando nuestro capital humano y alta capacidad de gestión. En el desarrollo de proyectos rentables. Materializamos tu inversión en zonas turísticas. Brindamos soluciones a los problemas de tu vivienda. Construimos piscinas y espacios de confort. Mecano, arquitectura, construcciones. Chile 56, Hernando. Comunicate al 0353 154 126 044 o 154 082 110. Arquitectura, construcciones. Es Sportsman. Ya está en su nuevo local. San Martín 370, Hernando. Moda masculina. Con las mejores marcas. Camisas, pulobres, camperas, calzados y mucho más. Toda la temporada otoño-invierno en Sportsman. Ahora se trasladó a su nuevo local. San Martín 370, Hernando. Recibimos todas las tarjetas. Y tenemos el plan único y exclusivo. Tres cuotas sin intereses. Y financiado por Sportsman. Vení, hace tu compra ya mismo. Todos los reinas. Tres cuotas sin intereses. No. 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 por ejemplo don francisco antes se utilizaba que la pareja desde que tenían un conflicto la pareja de casado pues se separaban ya esta pareja eran de acá desde lo que decidieron fue como daban un poco incompatibilidad de caracteres y compartibles y decidieron pues separarse por una semana y ella encontraba el hombre de su vida pues se separaban y si él encontraba el esposo de su vida pues se separaban ella cogió para argentina y a la semana le mandó una carta que decía mi amor quiero que me mande el divorcio encontró un hombre como yo lo buscaba tiene toda la característica de un carro pello del 98 hasta ahí el hombre cogió para un dealer a ver cuáles son las características de un pello del 98 cuando llega ya le dicen tiene mayor empuje su eje es más largo su lubricación es constante y tiene un sistema de seguridad que le permite pararse cuando sea como sea y donde sea dice el hombre la hay así aporta bien a los tres días se fue para república dominicana el hombre el hombre ya consiguió una mujer o nadie allá no esperó una semana a los tres días le mandó una carta que sea mi amor quiero que me mande el divorcio encontró una mujer como yo la buscaba tiene toda la característica de una jipeta cheroqui del 2002 hasta ahí hasta ahí la mujer cogió para hundirle la verdad cuáles son las características de una cheroqui del 2002 le dicen dura más para aflojarse no se recalienta es más cómoda en su interior no hace ruido cuando le meten la palanca y además trabaja con las otras acciones delantera y trasera con las otras acciones delantera y trasera con las acciones delantera y trasera con la apariencia de la corrupción con la la mire que logra con la con la br cave que la Disappointment, full of frustration, full of anger. And when their garbage piles up, they need a place to dump it on. And sometimes they'll dump it on you. But you know what? You don't take it personal. You just wave, smile, you wish them well, and you move on. Don't let their garbage spread to the people at work, at home, or in the streets. You love those who treat you right. And you pray for those who don't. See, now life is 10% of what you make it. The other 90, that's how you take it. Comuny, Aguadas 12 de Octubre, de Juan Carlos Lingua y Familia. Compramos un camión nuevo. Seguimos renovando toda la maquinaria. Consorcio Caminero Número 83 Hernando. Una institución que crece para servir mejor a Hernando y región. Consorcio Caminero Hernando haciendo caminos. Plantillas ortopédicas computarizadas. Dolor de cintura, espalda, rodillas, deportistas y corredores. Dolor de pies, juanetes, espolón, metatarsos. Estabilidad, pie diabético, pie plano en niños. Clínica privada Hernando solicitá un turno al 0353 496319. GS Ortopedia. Todo computarizado. Llama al 0351 158 142 455. Plantillas ortopédicas computarizadas. Atienden en Hernando. Seguimos en Radio Imagen. Qué remera, me agarra un toro, me corre por toda la plaza con esto, ¿no? Bueno, pero estas son las prendas que seguramente la gente de Sportman tiene para hoy. Miren, está muy bonita, muy linda. Y ya empieza uno una manguita larga, ¿no? Como para ir entrando en clima. Folclore en Pampa Yasta. La profesora Adriana Zavarí presentó a todo su grupo. Fue un show barrio. Ustedes van a ir viendo en este programa distintos bloques. El primero viene ahora. Vamos a la pantalla. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a Pampa Yasta Sur, en nombre del grupo reflejo de tradición aquí de Pampa Yasta. Por supuesto, le damos la bienvenida y esperemos que sepan disfrutar de esta jornada, que por supuesto la lluvia no nos frenó y podemos estar aquí todos juntos nuevamente en un importante encuentro de folclore. Una vez más, el folclore nos reúne a todos. Vamos a agradecer presentando a cada una de las delegaciones que hoy están presentes aquí en Pampa Yasta Sur. Vamos a recibir en primer lugar, le damos la bienvenida a la gente de Estirpe de Folclore del profesor Pablo Gaitán. Son de La Calera y están presentes hoy aquí también en este primer, primer encuentro de folclore organizado en Pampa Yasta Sur por el grupo reflejo de tradición. Vamos a recibir al grupo Cenizas de Primavera, profesor Carlos Chabrando y profesor Avilma Marengo, de Hernando, presentes también. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos también al Conjunto Municipal de Danzas, Arte y Tradición, profesora Mariela Montanari y Néstor González. Ellos son de Pendiolaza. Bienvenidos. También está presente el grupo Palet Ejemplo de Vida, profesora Mercedes Duarte de Obcativo. Presente también hoy la gente del grupo Estirpe de Folclore, profesor Pablo Gaitán de La Calera. Le damos la bienvenida al Taller de Folclore de Adultos Mayores, Los Aromos, profesora Picotti Susana de Villa María. También presente hoy el grupo Pilmaike, profesora Adriana Carnaghi de Hernando. Le damos la bienvenida al grupo La Telecita, profesora Claudia Liendo, de Oliva. A mí me presenta el grupo Estampa Criolla. Profesora Ana María Cabrera, profesora Ana María Cabrera, de Villanueva. Bienvenidos también a Pampayasta Sur, la gente del grupo Borrando Fronteras. Profesora Claudia Liendo, de Oliva. El grupo del Centro de Jubilados y Pensionado Ferroviario, profesora Agustín Pedraza, Villa María. Bienvenidos. El grupo Agrupación Folclórica 7 de Abril, profesora Agustín Pedraza, Villa María. También le damos la bienvenida al Taller de Folclore, jóvenes con experiencias, profesora Agustín Pedraza, Villa María. También nos están visitando nuestros vecinos aquí, cruzando el río. Fantasía Danzas de Pampayasta Norte. Bienvenidos también a este primer encuentro. Organizado por el grupo Reflejos de Tradición de Pampayasta Sur. Todos juntos aquí, en Pampayasta. Gracias por venir. ¿Estás por comprarte un cero kilómetro? Bueno, seguramente vas a elegir la mejor marca del mundo, Ford. Y vas a ir a Ford Core, Sociedad Anónima, aquí en Hernando, y te vas a comprar, a través de un plan óvalo, un cero kilómetro. Y ese sueño se te va a hacer realidad, porque tenemos todas las condiciones para que llegues a un cero soñado. Acordate, en Ford Core de Hernando, los sueños se cumplen. Granizo, accidentes, robo. Si se trata de seguridad, hay un seguro para cada situación. Y para estar seguro, hay que consultar a Nelson Linarduzzi Seguros. Hernando, teléfono 4962-056. Hernando tiene una energía distinta, que nos impulsa, que nos pone en movimiento, que nos da más fuerza. Llegó Oil, una compañía petrolera 100% argentina, que además de ofrecerte combustibles de la más alta calidad, trabaja pensando en vos para ofrecerte el mejor servicio. Somos Oil Combustibles, pura energía argentina. Lo nuevo del Cacahuete SRL. Muy bien, seguimos con Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Y bueno, seguimos con todo lo que tenemos programado para hoy. Y ahora estamos en un lugar donde hemos hecho un trabajo de exteriores, un trabajo muy lindo. Lo hemos hecho aquí en la plaza, porque me parece que amerita el título del libro, Con los Pájaros Volados. Nuestro poeta local, Lénida, que todos lo conocemos, a Daniel, Daniel Brogín, ha puesto un nuevo libro en mano. A partir de hoy va a estar disponible y, por supuesto, usted va a tener la posibilidad de vivir todo lo que ocurrió aquí, en este lugar, con la presentación. Así que nos vamos, disfrute del nuevo libro de Lénida. Aquí está. Muy bien, con los pájaros volados. Y la verdad que si decimos con los pájaros volados, tenemos que venir a dónde. Donde hay muchos pájaros, donde hay loras, donde hay palomas, donde estamos en el jardín de la ciudad, en la plaza San Martín. Y hoy estamos acompañados por el escritor y poeta Lénida. Y, por supuesto, ante las cámaras no podemos ocultar la identidad de Daniel. Acompañado por José Luiselli, que es un escritor que siempre nos ha dado muchas satisfacciones con sus obras literarias y que de esto conoce un montón, un invitado especial. Y también aprovecho para mandarle un saludo a Marta, a Marta Guglielmone, que por razones de fuerza mayor no puede estar con nosotros, pero es la que hace la tapa de los libros de Daniel. Así que, bueno, seguramente cuando vea esta presentación. Una presentación que hoy la hacemos aquí en la plaza, porque, vuelvo a repetir, da para hacerla aquí, con los pájaros volados. Y con los pájaros volados, el escritor o el poeta seguramente se ha inspirado. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Mateo. Y, bueno, no solo los pájaros volados, van a ser los banners, el pelo, todo. Hace rato se nos volaron los banners. Pero contento porque me siento entre amigos en un lugar público, medio de su género, esta presentación, con un más que pariente, amigo y maestro de la poesía, José Luis, porque con él aprendí mucho. Y, bueno, esta es una presentación, como decía, media rara y distinta. Una vez tuve que presentar un libro en San Luis, en Intihuás, en una cueva, que tenía 4.000 años de antigüedad. Así que traje otra alternativa de presentarla en forma distinta. Y, bueno, con la alegría de estar, como decía recién, entre amigos, para presentar este nuevo material que se llama Con los pájaros volados. Y estaba mirando atrás la contratapa. Y dice, el año 1997 es la primera vez que presenté un libro. Así que hace 20 años que estamos jodiendo con la poesía. ¿Y cuántos libros van con este? Y este es el décimo sexto. Y, bueno, siempre me ha gustado más la poesía, porque me resulta más fácil. Si bien he hecho cuentos, narraciones y todas esas cosas, una novela, pero lo que más me facilita, lo que más me entusiasma, lo que más me acosa a mí es la poesía. Y, bueno, uno a veces trata de manifestar en pequeñas letras, así como el pintor manifiesta con la pintura en su tela, un paisaje y transmite un mensaje también a nosotros que nos gusta escribir. Tratamos de transmitir lo que pensamos, diciendo lo que pensamos para dejar pensar a los demás también. Si lo que decimos es cierto, porque, como comentaba la vez pasada, a veces nosotros somos medio mentirosos también, porque no todo lo que escribimos es lo que vivimos. A veces nos metemos en la piel de los demás. Y generalmente cuando uno empieza a escribir, generalmente se basa en los recuerdos, en vivencias, lo que le sucedió, le escribe a la abuela, al tío, al perro, a los pajaritos, a la florcita. Y después uno va evolucionando. Y en ese contenido, a través de estos 20 años, me di cuenta de que las primeras poesías con estas nada que ver. He aprendido de la vida, me he enseñado, escuchando a través de los encuentros, escuchando a la gente que sabe, porque esto para mí es un hobby, como andar en bicicleta, como otros tantos que me gustan. Escribir es un hobby también, pero que se ha transformado como en una lección, una necesidad de decir, bueno, yo sé cuándo voy a escribir. No sé lo que voy a escribir, pero sé que voy a escribir. Es como cuando está por venir la tormenta de hoy y se siente que en la atmósfera hay un cambio distinto. Yo sé que estoy preparado para escribir. Después a veces empiezo por el título, a veces empiezo por una frase, pero la voy armando después. José Luis, ya que nos acompaña, digo, una pequeña síntesis de lo que significa ser escritor. Mira, Mateo, yo es muy difícil explicar lo que uno siente. Te lo dijo Daniel, son tantas sensaciones juntas. Cuando uno comienza, se sienta frente a una página en blanco, con el lápiz en la mano, tal vez no sabe qué va a escribir. Pero sí sabe que se va a desconectar de todo lo que es el diario, la rutina diaria, el permanente acoso con los problemas que uno tiene. Esto se libera de todo. Comienza a transponer un espacio en el que solamente uno lo puede explicar transmitiéndolo a través del papel, ¿no? O sea que, como decía Daniel recién, nunca se sabe qué es lo que va a escribir, pero sabe qué va a escribir. Y que la mente te está casi obligando a hacer lo que el instinto, el sentimiento te pide, ya sea para una reflexión, ya sea para celebrar algo, pero generalmente siempre existe un motivo para transportarlo al papel y de esta manera demostrar un poco el sentimiento de cada uno. Cada uno tiene su manera de ver la vida, de enfocar la vida, de enfocar las situaciones que le toca vivir. Y esta es una válvula de escape que realmente te da enormes satisfacciones porque uno nunca tiene la menor idea de hasta dónde va a llegar con lo que escribió. Hermosa reflexión. Yo decía, miraba la tapa, ¿siempre tus tapas las pintó Marta? Una de sus nietos, que es la novela Sotana, Balas y Espejo. Y el año pasado, en el tema del amor, hice una tapa con Picasso. No que me lo hizo él, sino que ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Que se llamaba Los Amantes, ese libro. Una obra. Y el otro, daba justo, porque el título de la obra del libro era Los Amantes y la pintura de Picasso era Los Amantes, así que calzo justo. Y la otra obra, que era de poesía universal, tiene la flor de la vida. Entonces, la flor de la vida, esa me llamó mucho la atención porque apareció en varias generaciones. O sea, aparece en las pirámides de Egipto, aparece en las pirámides de Indochina, debajo de la patria de Dragón, aparece en la pirámide de Tenochtitlán, en México, con toda la cultura azteca y maya. O sea, ¿cómo puede ser que tan disímiles civilizaciones de miles de años, de diferencia entre 6.000 y 700 años, allá está la misma figura? Entonces, eso me llamó la atención y la quise plasmar, por eso que sea poesía universal. Pero la demás tapa, todo lo hizo Marta. A veces no le doy la libertad como para que se exprese porque yo quiero esta tapa, así me gusta. Entonces, en este caso, la tapa, si la podemos tomar con la cámara, vemos que hay el libro, una pluma, y los pájaros volados significa que no sabemos a dónde van los versos, porque José también puede decirme al respeto que uno escribe, pero en el momento que escribe después lo pone en Facebook o lo deja escrito, pero no sabe quién lo va a leer, en qué país lo va a leer, cuándo lo va a leer. Ya dejan de ser nuestros los versos. Ya es del pueblo, de la gente. Y eso precisamente, los pájaros volados, las poesías que se van, y no sabe a dónde, ¿no? Y ahí un poco el título. Ahí un poco el título. Este, después, un poquito también tiene que ver, porque a veces, nosotros también se nos ven a los pájaros, es decir, mentalmente, en decir que, como te decía recién, a veces le escribimos las cosas que hemos pasado en otras experiencias, pero muchas veces ya nos volvemos más místicos, ya pasamos letra tofera, empezamos a volar, nosotros con nuestra imaginación no tiene límite. Este, entonces, eso es un estado de situación, como decía José recién, que nos aislamos del mundo y viajamos con la mente. A veces te puede decir, me dice mi señora, yo te dije a vos, pero claro, yo estaba con la... Estaba mirándola, pero estaba iluminando un verso, lo mejor que nada que ver. entonces es como que uno se desconecta de la realidad y vive un mundo, no sé si de fantasía o una realidad que nos cuesta encontrar a nosotros mismos, ¿no? Este libro contiene poesías de amor, poesías de distintos tipos, porque tu estilo muchas veces ha sido hacerle poesía a todo, a distintos temas. Exactamente, si bien la esencia del amor siempre me marcó un poquito y tengo más de 500 poesías que hablan del amor, porque cualquier escritor o gente que le gusta escribir sabe que el amor es una motivación dinámica, digamos que siempre va a tener, mientras existe el amor, va a tener para escribir. Y la vida, todos los días te va dando experiencias, te va dando esa sensibilidad que nosotros vemos lo que el otro no ve. Tenemos esa persuasión de poder encontrar poesía en las pequeñas cosas. Entonces transmitimos lo que a algunos mejor le cuesta, porque me dice la gente esto es como que se me lo hubiera escrito para mí. Claro, se sienten identificados. Se sienten identificados con cualquier tema, ¿me entiendes? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir dos temas del libro. Uno lo vas a leer vos y el otro le vamos a pedir a José que lo lea. Bueno. ¿Puede ser? Bueno. Bueno, vamos a leer dos poesías ¿de cuántas tiene en total? 100, todos los libros míos son de 100 poesías. 100 poesías. Bueno, ¿querés arrancar vos? Bueno. ¿Querés los lentes? Estás bien los lentes. Bueno, claro, si te voy a dar los lentes. No veo ni los números. Tomá, estos son marcos de oro. Vamos a ver. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Vamos a dejar que él busque uno que sea... Sí. Esta plaza hay una foto que es de 1915. La vamos a mostrar. Sí. Que marca todo. Acá había una carreta, pasa todos estos edificios y acá puedo observar el edificio centenario. Lo nuevo, lo último de Hernando y qué mejor que manifestarlo con esta poesía que le escribí cuando se inauguró y se llama Edificio Centenario. Se fue elevando poco a poco en los vértices de un espacio imaginario. Las luces se fueron encendiendo y los sueños quedaron terminados. Erigido en el corazón de nuestro pueblo sobresale la estructura del centenario elevando la vista de su gente a la altura del mismo campanario. Modifica la geografía de su entorno es mojón de nuevos calendarios de un grupo de hijos de este lugar que quiso invertir en Hernando. Sé que a muchos de los presentes les palpita el corazón emocionado. Una lágrima se frena en la cornisa al ver la plaza desde lo alto. Nos vamos acostumbrando a su presencia con orgullo a los visitantes mostramos. Hoy se escribe una página histórica se inaugura el Edificio Centenario. Qué lindo porque además de ser una poesía es un reconocimiento a semejante edificio erigido aquí frente a la plaza así que bueno la verdad que está bueno. Y José ha elegido vamos a elegir al azar. Al azar. Vamos a elegir al azar. No te da falta el lente José. No, por suerte todavía no. Señora de nadie de nadie será mañana por más que la ley lo diga. Entiendo señor cura cuando usted me bendiga. Transitaré la misma senda con el amor de mi vida sin perder mis derechos ni tener a las chicas. Seremos besos trasnochados en cama grande compartida donde es lo mismo almohada soñaremos cosas distintas. No me importa aún de seguiré siendo la misma que con amor y placer a otro ser daremos vida. Los dos caminaremos juntos cada cual con su valija todo el tiempo que tengamos hasta que la muerte lo decida. Bueno, la verdad que son dos poesías muy lindas pero hay ochenta y no noventa y ocho más noventa y ocho más amor desamor bueno yo en mi parte simplemente quiero agradecerle a Daniel que nos haya dado la posibilidad de compartir este libro con la radio con radio imagen y bueno y tenemos una solapa que indudablemente nos distingue y que nos da un poco la presencia en este libro así que para mí también es un agradecimiento muy especial para Daniel porque bueno a veces lindo que por ahí se acuerden de uno y decir bueno esto queda esto no es Mateo ni Matía ni Juan esto es la radio es FM2000 y esto queda como dijo Daniel después en los libros de acá a cien años esto todavía va a andar dando vueltas seguramente que alguien va a tener un ejemplar así que muchas gracias Daniel por ese por ese reconocimiento y muchas gracias también por haberme permitido escribir un poco el prólogo del libro pero bueno yo creo que todo esto lo ponemos ahora en manos de los lectores ¿dónde se consigue esto aparte del consultorio? en Galito y Galito no te cobra comisión no, no creo que no que lo vende al mismo precio y también en Fotolivo lo pueden encontrar y no lo que vos hacías referencia recién que es un poquito porque la gente rehace a la presentación escultural y las expresiones no va mucho así 15, 20 personas entonces se me ocurrió por qué no nosotros ir a la gente a través de la radio de la pantalla entrar a los hogares y conozco un poquito a los autores de Hernando lo que hacemos silenciosamente todos los días y a través de la poesía bueno que uno puede expresar lo que siente que a lo mejor es el sentir de otras personas también bueno muchas gracias Daniel muchas gracias José Luis por acompañarnos vuelvo a repetir un saludo muy especial para Marta Guglielmone que hoy no está con nosotros por razones de fuerza mayor pero bueno nosotros te tenemos presente Marta aquí con nosotros y muchas gracias también a toda la gente que de una manera u otra va a comprar este libro un libro que es lindo tenerlo en casa porque es algo nuestro y a lo nuestro hay que apoyarlo esta es Hernando la ciudad que amamos una ciudad donde la gente sabe que juntos podemos hacer las cosas mucho mejor por eso hoy juntas te queremos invitar a la semana provincial del estudiante y a la fiesta nacional del mani Hernando está de fiesta y lo vamos a celebrar juntos venite a época y participá como yo dale dale jugá sacate un osito y llévate una promo la verdad que sumar un cupón es fácil venite a época que te estamos esperando la gran promo de los 40 años dale dale que te estamos esperando para que vengas a probar la maquinita chau chau ¿habías visto a Hernando alguna vez así? se concluyó el paso a barrio Bertea y se está reordenando el tráfico en esa zona se está realizando la obra de cordón cuneta en barrio Alberdi se desarrolla la obra de desagüe pluvial en calles Alem y ruta provincial número 10 se volvió a poner en marcha la obra del subnivel que unirá aún más a la ciudad está comenzando el plan Habitat para mejorar los barrios Norte y Ameguino obras que ya son un hecho y que van a cambiar para bien la vida de todos los ciudadanos vos nunca viste a Hernando así tu ciudad crece Hernando se hace grande municipalidad de Hernando gobierno de la ciudad muy bien seguramente en este emblemático monumento al día de la madre ¿no? que yo me alegro que lo cuiden yo me alegro que todavía esté conservado a pesar que a lo mejor un poco de pintura pero lo mantienen acá una vez hubo que cubrirlo con un vidrio para que no lo rompieran ahora veo que que por lo menos lo respetan monumento al día de la madre desde este lugar vamos a presentar la próxima nota y en este caso con Miguel Montaersino que se va a misiones a la selva misionera ¿sí? a la selva misionera a hacer una competencia tú genial hablamos de todo con Miguel que va acompañado con Pepe Carletti aquí está la crónica siempre cuando hablamos de las grandes yo a veces no necesito ver Discovery ni nada por el estilo me pongo a mirar un video de Miguel Montaersino Pepe Carletti y ya tengo el Discovery ahí a mano ya digamos todas las películas esas que dan no sé cómo nunca los han invitado todavía a hacer una película bueno lo tengo aquí a Miguel Pepe por razones de viaje que raro que esté viajando bueno no ha venido pero creo que van a participar juntos de un evento Miguel buen día hola Mateo buen día buen día a toda la audiencia sí la verdad que Pepe ha tenido que viajar ayer precisamente y viene hoy le digo no te olvides que mañana tenemos que partir hacia las misiones así que misiones misiones unos cuantos kilómetros tenemos que hacer recorremos para poder llegar al lugar donde va a ser bueno este desafío no sé si le puedo me llamar carrera porque es un desafío como el que hicimos el tiempo pasado en Fiambala igual es la misma organización que hace este evento en distintos lugares del país y no son nada fáciles los eventos pero bueno nosotros desafiamos el desierto y bueno por suerte nos fue súper bien a los dos ahora a la selva y ahora a la selva vamos a probar a ver qué no sé yo no conozco no he ido nunca ni siquiera a misiones este menos a la selva claro pero bueno hemos visto por videos por qué han pasado los de la organización de la carrera pasada y bueno nos gustó y bueno digo vamos a probar vamos a ver total y las características cuáles serían de esta carrera en cantidad de kilómetros y acá tenemos hay varias distancias yo voy a hago hasta 30 kilómetros que bueno en Fiambala hicimos me anoté para 30 y después resultaron ser por problemas del clima resultaron ser 38 kilómetros Pepe va a ser de 50 está un poco más de pierna entero que yo yo ya mis rodillas piden que pare pero bueno se agirma un poquito más todavía así que yo hago la distancia de 30 Pepe 50 eso es todo selva hay mucho camino de acuerdo a los que hemos vivido en los videos y a los que han ido en otros años hay mucho mucho camino digamos que se recorre como si fuesen tipo ripios ¿si? que se puede correr bien y después de buenas te entras a los senderos de la selva entre arboledas y bueno todo lo que se puede presentar ahora yo me imagino lo que debe ser dentro de la selva los pájaros la fauna las flores las plantas el verde porque Misiones tiene mucho verde tiene mucha humedad ¿no? así que eso debe ser algo muy bonito muy lindo muy oxigenante si, si, si en ese aspecto pues vos vas a correr a Jujuy y vas a lo árido a San Juan y vas no ves un cactus claro y cuando corrimos en el desierto el de Fembala hicimos durante 6 horas en desierto desierto un árbol no ves nada encima toda arena que ibas enterrado si se quiere 4, 5, 6 centímetros de arena en parte más y bueno había que correr más fácil para poder llegar pero era realmente desierto claro porque una vez se pasa por las rutas entre el desierto claro que se hace de turismo es una cosa y meterte en el desierto directamente es algo espectacular y esto debe ser exactamente lo mismo de acuerdo a los videos que hemos visto y a los que nos han comentado es como decís vos verde arboleda que eso no sé la fauna pájaros de lo que se presenta los parientes tuyos los bonitos los bonitos eso sí alguno no lo voy a decir lo voy a decir que lleva yo pero digo cuando ustedes hacen el balance de todas las carreras que han participado los lugares que han ido hasta fuera del país digo te queda para hacer el libro gordo de Petete a ustedes le pueden escribir un libro mañana y van a tener realmente les va a faltar páginas sí la verdad que sí vos sabés que yo estoy haciendo te lo comento así estoy haciendo un recuento de carreras yo hace muchos años que hago todo esto sí y bueno sin contar las carreras de pista que hemos hecho cuando corremos pista y las de bicicleta o sea mountain bike y bicirruta sin contar esas de montaña únicamente creo ya con el raíz de los andes voy a andar ahí cerquita o por ahí justo 250 carreras así que son unas cuantas hay una buena experiencia sí sí realmente y lo lindo Miguel de esto que primero te mantiene sano te mantiene activo te mantiene bien y creo que lo más importante es que vas conociendo distintas geografías del país lo hablábamos con vos fuera del micrófono digamos turismo si se quiere ¿no es cierto? con un esfuerzo con una preparación con un entrenamiento pero en definitiva también es un es un turismo aventura claro porque es un poco el incentivo que tenemos para poder entrenar porque este tipo de carreras si no estás relativamente entrenado no lo podés hacer ¿alguna vez fueron al Valle de la Luna? sí en dos tres oportunidades fuimos en tres oportunidades no, no sabes no te puedo explicar porque eso se larga a las once de la noche a las once de la noche se hace la maratón de la subida al cerro cinco kilómetros a la punta del cerro volves tomas la bicicleta y haces toda la vuelta por el parque claro y se llega a un lugar donde es la hora exacta donde aparece la luna claro por eso se hace justamente en esa fecha y una noche especial de luna no te puedo explicar no te puedo contar lo que porque por algo se llama el Valle de la Luna el Valle de la Luna exactamente claro que linda que linda experiencia yo siempre digo que estas son las cosas que quedan para toda la vida sí el año pasado que pudimos participar de las carreras de las maratones la de Rio de Janeiro y la de Nueva York bueno para mí fue como tocar el cielo con las manos porque cuando voy a tener otra oportunidad como esa y para ir directamente entonces como turismo fui a conocer nos quedamos un par de días antes y un par de días después y aprovechamos a hacer la competencia que lo que lo que yo vivo lo que yo vivo personalmente es la carrera el resto del turismo me gusta porque aprovechamos el viaje pero bueno lo esencial es la carrera está saliendo este miércoles sí mañana mañana al mediodía ya me marcamos con Pepito y nos vamos a misiones y en qué se van en auto en auto sí siempre tratamos dentro de lo posible como somos en este caso no llevan bicicleta nada no llevan pedestre no es pedestrismo nada más así que llevamos zapatillas un par de unas cuantas zapatillas por la duda eso te iba a preparar ¿qué tipo de calzado se usa? y la zapatilla como es la zapatilla de montaña directamente porque en esos lugares si no tienen una zapa más o menos buena y la zapatilla de montaña ¿qué característica tienen? y tienen buen agarre abajo que es lo más importante yo particularmente uso la zapatilla que tiene buen calce y bien apretado porque hay muchos que no les gusta o se siente más cómodo la zapatilla de gorma ancha para que el pie pero a mí me parece que no yo las marcas que uso yo son siempre las mismas y bien un calce bien bien que el zapatilla vos tirás el cordón y se aprieta claro para que no se mueva el pie y de paso que no se mueva el pie bien en vaselina o nosotros usamos vaselina para el pie para hacer esa carrera así que ah se pone en vaselina sí sí debajo de la media en todo el pie sí sí debajo de la media todo el pie bien en vaselina y la media mire vos y no patina eso de manera no no se mueve al contrario no no para nada entonces eso te mantiene el pie húmedo claro y no te permite nunca tuviste llagas vos sabés que nunca mira yo he corrido mira hicimos dos años el cruce de la cordillera de los andes que son muchos kilómetros y todo eso y jamás una ampolla nunca por suerte mira medias las medias sí yo uso unas medias que son esas altas que se amplie también por el tema pero nada no en absoluto inclusive un par de medias o un par de zapatillas nuevas que vos reciente las compres nunca las estrenes para eso claro al contrario ya tienen varios kilómetros hechos en entrenamiento y después si las usas para la carrera son todos los detalles sí 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 por ahí los tenés que tener presente porque si me compro zapatillas nuevas ah las uso para la carrera hace 10 kilómetros y te pelo hasta ajá ajá no está moldada como todo no está moldada las zapatillas como decía el gaucho hay que domarlas hay que domarlas en este caso las zapatillas las zapatillas Miguel para vos y para Pepe que no pudo venir bueno seguramente después las fotitos llegan de allá los videos ya veo cuando viene ahí grabando el video acá estoy llegando y tengo un monito delante mío que se me cuelga del hombro bueno yo estoy cumpliendo las cosas que Miguel nos tiene acostumbrados realmente que sea un lindo viaje bueno muchísimas gracias Mateo por tenerlo en cuenta no por favor que sea un lindo viaje y a la vuelta bueno hacemos resumen contándote seguramente gracias Miguel gracias por venir muchas gracias Mateo Mateo primero fue el PPP luego el PPP aprendiz y ahora los cordobeses tenemos otra buena idea para ayudar a dar trabajo a los adultos varones que están sin empleo llega PILA el programa de inclusión laboral para adultos varones 10.000 oportunidades de trabajo para hombres desempleados de 25 a 65 años inscribite del 6 de septiembre al 6 de octubre en empleo.cba.gov.ar y aprovecha esta gran oportunidad que la creamos entre todos entre todos podemos entre todos hacemos más Córdoba entre todos gobierno de la provincia de Córdoba llegó el frío prestemos atención y revisemos los artefactos a gas de casa aunque sean de tiro balanceado la llama debe ser azul si es amarilla anaranjada o roja consulta un gasista matriculado no usemos hornallas para calefaccionar solo artefactos con salida al exterior apaguemos las estufas antes de dormir el monóxido de carbono es inoloro y peligroso consulta siempre un gasista matriculado es un consejo de cooperativa de obras servicios públicos y sociales de Hernando Limitada trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio automotores en Moreno en Hernando marca la diferencia agente oficial Toyota tenemos la nueva Hilux el Corolla y todo lo que vos necesitas en autos usados como nuevos automotores en Moreno todas las motos del mundo automotores en Moreno sobre ruta 6 Hernando llámalo a Germán al 353 4011 216 Hernando en esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños como el de Ana que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia o el de Gonzalo y Laura que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar también está el de Javier que necesita sentir que su familia está segura Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad de carnes producida en su propio campo lo mismo sucede con Matías que solo piensa en el futuro de sus hijos así trabajamos en La Vencedora donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible La Vencedora una cooperativa con todo La Fiesta Nacional del Maní en Misiones desde el miércoles 13 de septiembre nuestra Virreina Nacional del Maní señorita Magalí Semprini estará presente en la Fiesta Nacional del Inmigrante que se celebra año a año en la ciudad de Oberá Misiones esta es una de las fiestas que reúne distintas corrientes migratorias en un colorido marco de integración con el pasar de los años las colectividades fueron adquiriendo forma y mejorando sus infraestructuras para ofrecer una mayor calidez a los visitantes allí estará nuestra Virreina Nacional del Maní señorita Magalí Semprini en Misiones Campeonas del Provincial Amar del Plata las chicas de la categoría Sub-17 del Instituto La Santísima Trinidad jugaron el Provincial de Básquet Femenino que se llevó a cabo en Embalse y en Santa Rosa salieron campeonas y clasificaron al Nacional en Mar del Plata que se jugará del 9 al 14 de octubre ganaron la final contra el equipo del Colegio Manuel Belgrano de Córdoba dirigido por Walter Garrone un ícono del básquetbol el equipo campeón era dirigido por Maricel Palmieri el mismo equipo que fue iniciado por la recordada profesora Paola Bonchanino Semana Provincial del Estudiante desde la organización de la 55ta Semana Provincial del Estudiante nos informa que ya están las 11 postulantes al trono reina y princesa que conoceremos este sábado en la noche central que se va a realizar en la Plaza San Martín con el tradicional desfile de carrozas y el gran cierre con el grupo Malibú vamos a repasar las 11 postulantes postulante número 1 Sofía Cuello 15 años Instituto Divino Corazón postulante número 2 Lucrecia Carranza 16 años Instituto Divino Corazón postulante 3 Milagros 10 15 años IPET 71 postulante 4 María de los Ángeles Sismondi 15 años Instituto Pablo Pisurno postulante 5 Florencia Gorocito 16 años Instituto Pablo Pisurno postulante 6 Valentina Meistri 15 años Instituto Santísima Trinidad postulante 7 Eliana Rodríguez 16 años Instituto Manuel Belgrano postulante 8 Eva Baicetes 17 años Instituto Manuel Belgrano postulante 9 Lucrecia Meistri 15 años Instituto Pablo Pisurno postulante 10 Celia Carranza 16 años Instituto Pablo Pisurno y postulante número 11 Melina Castaño 16 años Instituto Divino Corazón Dentro del sentimiento tengo que tus mañanas con un arpegio dulce chacareas de mi alma un ritmo de la siesta salió a danzar su vuelo perdido entre los bombos y un soñador eterno cerquita del salite debí cantar vidalas con piel de los senderos con luz de salamanca llanto en grida llanto en grida o de coplas al garro balde sueños misterio de los montes corazón santiareño el viento trajo un fuego prendido de los años fuimos el sol y el río una ilusión quemando como un rico al perdido las noches y los días detrás de una guitarra llegaba mi partida muy bien llegamos al final de nuestro programa y por eso decimos que aquí estamos frente a mi espalda época chao a mi espalda época para que usted tenga en cuenta que seguimos con la promo de los 40 venga época y atrape un osito y gánese un premio que está buenísimo la promo y además con cualquier compra te entregan un cupón por eso vinimos a hacer el cierre aquí frente a época que está cumpliendo 40 años muchas gracias a la gente de Sporman como siempre no se olviden que este fin de semana se viene la semana provincial del estudiante y si Dios quiere vamos a estar transmitiendo con nuestro móvil rodante vamos a estar llevándole a través de nuestro micrófono y a través de nuestras cámaras el gran evento de los estudiantes en la ciudad de Hernando punto final esto es y fue Radio Imagen un programa de radio pero con imagen chao 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 ¡Suscríbete al canal!